Bienvenidos a Entérate, el espacio de difusión de las actividades institucionales, académicas y de actualización del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Hoy continuaremos los trabajos realizados en la Conferencia Global sobre Financiamiento Político. Les presentamos la segunda parte de la sesión de trabajo 1.2, ¿Cómo frenar el flujo de dinero ilícito a partidos y candidatos? En específico, escucharemos la ponencia de Catalina Perdomo, oficial de Programa Democracia, Conflicto y Unidad de Seguridad, IDEA Internacional en el Instituto Internacional para la Democracia y Asistencia Elector, que destacó que la política social consiste en el conjunto de normas, instituciones, programas y recursos públicos destinados a mejorar los niveles de bienestar de la población y constituye la herramienta mediante la cual cada sociedad procura promover, proteger y realizar los derechos sociales y fundamentar la ciudadanía social de sus miembros. Acompáñenos a conocer estas reflexiones de esta ponencia. Comenzamos. Que son los minerales que se utilizan para la producción de teléfonos celulares, deberían de poder decir el origen de estos minerales antes de poderse los comprar a los proveedores. Esta evidencia nos sugeriría que esto contribuiría de una manera drástica a la reducción de la venta de armas, que diga, venta de minerales de manera ilícita, hasta en un 67%, pero hay áreas las cuales se ven controladas por los rebeldes de este 67% de minas, las cuales están proporcionando dinero fácil por el intercambio de armas, se podría haber reducido en un 67%. Y esto implica que si podemos tener mecanismos regulatorios de los países los cuales están recibiendo dichos minerales, me parece que podría contribuir de manera significativa a disminuir el acceso a dinero de origen ilícito en la política. Inclusive en los países en los que hay marcos regulatorios necesitarían fortalecerlos más, porque podríamos ver esto como una forma para que las campañas y las personas que van a realizar este tipo de negocios, por ejemplo en las minas, podrían apoyar estas campañas y usualmente se les pide cierto tipo de incentivo, ¿no? Por ejemplo, si vas a invertir 20 millones de dólares en la minería, tal vez pides 2 millones de dólares, porque ese dinero se necesita para poner en bancarrota el proceso de elecciones. Entonces necesita haber mecanismos más fuertes para poder ayudar a detener el flujo de dinero ilícito en las elecciones políticas. Muchas gracias. Muchas gracias. Quisiera pasarle ahora el micrófono a Catalina. Perdón, pero voy a hablar técnicamente ahora. Ha habido muchas buenas descripciones de la relación entre el crimen organizado y la política. Ahora veremos más detalle la legislación acerca del lavado de dinero y cómo se puede tener un truco en eso. La comunidad internacional está reconociendo este problema del crimen y la política y la legitimidad de las instituciones. Se identificó al crimen organizado como problema para la integridad de las elecciones y se ve este vínculo en muchos países. Según un informe de la ONU, el número de referencias del Consejo de Seguridad de la ONU se ha duplicado y se ha crecido desde el 2004 exponencialmente. Así que este es un problema global. Tengo aquí tres ejemplos de gente que reveló problemas en tres diferentes países latinoamericanos. Arriba está Sonia Medina de Perú, que advirtió 10 meses después de las elecciones, 17 de 24, 40 por ciento estaban vinculados con los carteles y actividad ilícita. Luego ella dijo que Perú estaba regresando a la situación de ser un narco como en los 90. Luego Iván Velázquez Gómez es un comisionado en Guatemala de la ONU en español. En julio de 2015 publicó un informe en que describe o su institución describe una situación preocupante de la alianza entre el crimen organizado y financiamiento político y que eso ha minado la democracia en ese país. Y luego es Luis Jensen, Javier Javier, que era un candidato en 2015 para Impala. Este es un muy buen ejemplo. Tenemos aquí las tres áreas principales para el nexo entre crimen organizado y la política y es también con negocios. Esta persona era dueño de un canal de televisión, era un candidato y era un narcotraficante. Luego tenemos a Claudia López, era una periodista y ahora es una congresista y varias investigaciones que apoyó, llevó a casi 30 por ciento del Congreso a la cárcel en algún momento. Un caso en investigación es un ejemplo de la relación, un gobernador en el norte, Kiko Gómez, tiene relaciones con, tiene, está involucrado con uno de los narcotraficantes y contrabandistas, Marcos Figueroa. Y ahora hay investigaciones para esa relación entre ellos, pero también de asesinatos de oponentes. Pero esto no es solo un problema en Latinoamérica. Este es un ejemplo de un funeral en Italia, un funeral espectacular en Italia el mes pasado, donde un líder de crimen organizado, Victorio Casmonia, había un helicóptero en el funeral que tiraba pétalos de rosas. Entonces, era muy impresionante el funeral este y partes de la ciudad se cerraron para este funeral. Así que esto es en realidad un problema. Y también en Pakistán hubo un escándalo, el nexo de maldad, y también situaciones similares en Myanmar. Pero ahora llegamos al tema. Basado en la investigación internacional entre 2012 y 2014 de cinco países en la región, la corrupción es la principal puerta para que el crimen organizado construya sus relaciones. Y esto ya se conoce. Aunque esté conocido, cuando estábamos comparando estos países y la legislación, es que siempre se critica que el crimen organizado se está combatiendo de la perspectiva de la mano dura, del enfoque militar solamente para luchar en contra del crimen organizado. Pero otros dicen que son problemas también económicos y sociales. Pero, ¿y qué del gobierno bueno? Esto no se ha abordado. Así que ver estos diferentes aspectos es positivo. Les voy a mostrar cómo están completamente separadas esto. Cuando se ve la cuestión de financiamiento político, se enfoca en financiamiento legal. Ayer hablábamos de ilícito e ilegal. Son cosas diferentes. Ilegal significa que se van más allá de los límites. Pero si es ilícito, ¿cuál es la fuente de ese dinero? Viene del crimen y la corrupción debilita a los institutos. Pero cuando se habla de las fuentes ilícitas del dinero, eso es aún peor. Cuando hay que pensar de las relaciones entre los políticos con gente que están no cumpliendo con la ley de manera mucho más seria, como asesinatos, contrabando, trato de personas, etc., es mucho más grave. Cuando se ve cómo se regula el financiamiento, se enfoca principalmente en lo legal y ahí es muy limitado. 17 de los 33 países de la región piden un informe regular de las contribuciones que reciben y para los candidatos para que declaren lo que reciben en base regularmente. Y esto da una oportunidad para infiltrar el dinero a través de los partidos. En nuestras investigaciones detallamos las consecuencias, no voy a hablar de eso aquí, ya lo vimos, de cómo el crimen organizado se mete a la política y viceversa. El Estado es una víctima y es débil, es víctima, pero también son los políticos que buscan ayuda del crimen organizado para mantenerse en el poder. Hay seis áreas de legislación que son importantes como para incluir a esta perspectiva del crimen organizado, pero cuáles son las características institucionales que permiten esto para que entre el dinero a las campañas. Entonces, voy a leer esto, es descalificación, conflicto de interés, luego el sector público y procedimiento de contratos, porque como saben, para lavado de dinero toman contratos estatales, luego prevenir la corrupción. Y aquí hemos hablado mucho de sanciones, pero no de incentivos. Y según Transparencia Colombia, la sección en Colombia, 80% de los funcionarios públicos dijeron que no denuncian en contra de la corrupción, porque piensan que van a perder su trabajo. Así que incentivos son muy importantes y la gente en las instituciones saben cuando hay corrupción ahí adentro en esas instituciones. El cuarto son mecanismos para promover transparencia en el sector público, herramientas para mejorar la legitimidad de los partidos. Y me voy a enfocar en este. Relacionado con los partidos políticos, analizamos cuatro áreas. El dinero, el control acerca del control de los representantes y las penalidades. Bueno, aquí son los diferentes casos que se vieron en el mapa. Bueno, acerca del monitoreo del financiamiento, les voy a dar unos ejemplos de los problemas en la legislación. Muchos de los países regulan únicamente los informes relacionados con las campañas, pero muy pocos, solo Perú y Colombia. Ahí entonces se ven los partidos y sus gastos y sus ingresos. Y en Perú dicen que tienen que revelar estos gastos, especialmente si vienen de financiamiento público, pero el financiamiento público, solo hay si hay recursos. Pero esto no ha sido prioridad en el presupuesto, así que nunca están disponibles estos financiamientos, así que en realidad los partidos reciben financiamiento privado. Hay muchos partidos en Perú, la posibilidad de ver el financiamiento es casi nulo. Primero, definir el financiamiento prohibido e ilícito. Hay un ejemplo en Colombia interesante. En los cinco países que hemos analizado, este es el único que identifica específicamente cuáles fuentes están prohibidas. Es de actividades ilícitas, las investigaciones de lavado de dinero, los que están acusados por crímenes relacionados con grupos armados, crímenes en contra del sector público, corrupción y en contra de mecanismos de participación democrática y crímenes en contra de la humanidad. Así que de esa manera también incluye este tipo de financiamiento. Acerca de los límites de las contribuciones, aquí hay unos ejemplos interesantes, porque es un reto en muchos países en Latinoamérica, pero también en Asia y África. Aunque hay límites en los gastos, en Ecuador, por ejemplo, hay un límite para las campañas en televisión y radio, etc. Pero no hay límite para seguridad y otras actividades para el candidato. Y en el nivel local eso puede ser una parte grande. Transparencia de los partidos políticos. Aquí hay un ejemplo interesante. Solo hay dos países que requieren que los partidos entreguen informes acerca de operaciones generales. Esta es un área opaca en general, pero solo en Colombia va más allá en que necesitan informes acerca de las finanzas. También se refiere a las decisiones administrativas. Esto es importante porque normalmente escoger los candidatos es un lugar en que el crimen organizado se involucra. Solo quieren que haya candidatos que les van a permitir seguir con sus actividades ilícitas. Así que monitorear cómo los partidos escogen los candidatos es importante. Y también las decisiones administrativas porque el crimen organizado a nivel local puede decidir quién son los directores, presidentes de consejos dentro del partido. Así que esto llevaría más transparencia y sabríamos quiénes están dentro de los partidos y cómo se escogieron. Rendición de cuentas de los representantes y candidatos. Esta es una brecha legislativa en términos de los partidos políticos en general, porque en muchos de los países no hay responsabilidad de quiénes son los candidatos y quiénes fueron electos. Y aquí tenemos práctica buena de la reforma política que se presentó ayer. En Colombia son responsables los partidos por los candidatos y los que están electos. los partidos, los partidos se pueden penalizar por registrar candidatos que no son, no llegan a los requisitos necesarios. Y los que han sido sentenciados por crímenes o si hubo crímenes en su vida previa. Pero también los líderes y los partidos son responsables si los representantes son culpables de tales crímenes mientras están en el puesto. En Guatemala se ve que las penalidades son financieros totalmente. Es estático, pero el rango es entre 15 a 125 dólares. Es una multa muy baja. En Colombia, las multas o penalidades se aplican al partido como organización. También puede ser una censura, puede ser expulsión del partido o se puede quitar el financiamiento. Y el estatus legal del partido se le puede quitar también o el derecho a tener candidatos en cierto distrito. Y lo último, se puede disolver el partido. Así que aquí los partidos toman mucha responsabilidad por sus candidatos y las personas electas. Y eso no es algo común en los otros países. Mecanismo para luchar contra el crimen organizado. Me están diciendo que no tengo tiempo, así que voy muy rápido. Estas son las leyes, solamente leyes. El crimen organizado se adapta muy bien. También buscan diferentes recursos. Si hay cierto marco legislativo, como dijo Mark, van a buscar manera de evadirlo, cambian sus tácticas. Así que tener legislación estática no es la solución. Recomendamos adaptar, controlar y contener. Primero, yo veo el crimen organizado como una especie muy adaptable. Hay que reconocer que esto es un tema. En muchos lugares esto es tabú. No quieren hablar de que hay impacto del crimen organizado. Hay que ser flexible. El crimen organizado se adapta y la ley se tiene que adaptar también. Y nuestros estados, bueno, es muy difícil cambiar. Tres, uno tiene que ser humilde en esta batalla. Podemos intentar contoner el peligro para que... Perdón por hablar tanto. Muchas gracias por sus perspectivas. Muy interesantes. Antes de invitar al público a hablar, quiero... Tengo tres preguntas basado en observaciones de sus presentaciones para abrir así el debate un poco para participación del público. Me fascinó el comentario de Marc acerca de los ejemplos ejemplares. Catalina mencionó que están buscando estos casos. Y quisiera saber cuáles son las condiciones para esos casos ejemplares en un lugar dominado por la situación criminal. Puede ser, pero cómo puede tener un impacto en nivel sistémico. Vimos un caso ejemplar en Guatemala, pero el miedo es que se puede restablecer el sistema corrupto fácilmente. Me interesó mucho, Robert, lo que dijiste. Pero hay en la política africana, así como en Latinoamérica, estos mecanismos a través de donde el crimen organizado tiene el impacto en la política. Y lo que mencionó Catalina, que es clave, y ella mencionó esto a finales de su ponencia, hay una diferencia entre financiamiento político y legal que no cumple con las reglas porque va más allá de los límites que no se reporta bien. Y eso es diferente que lo que viene de fuentes ilícitos de crímenes. ¿Qué se requiere en las autoridades electorales para que no solo controlan el financiamiento ilegal, sino que también controlan el financiamiento desde fuentes ilícitos? Entonces, sin más, tal vez Mark primero, ¿está bien? Brevemente, en mi experiencia, acabando con impunidad de manera simbólica, la cooperación entre los diferentes intereses es muy importante. En Sudáfrica se involucró a la sociedad civil que buscó evidencia y el cabildeo y apoyaban investigaciones. Tenemos que reconocer que estos son procesos de largo plazo. La posibilidad para cargos en contra de estos cambia en las diferentes situaciones políticas. La impunidad que existe en un periodo puede no existir en el siguiente periodo. Eso es importante. Gracias por acompañarnos en esta emisión de Entérate. Nos vemos en otra oportunidad con más de los trabajos realizados en la tercera parte de la sesión de trabajo 1.2. ¿Cómo frenar el flujo de dinero ilícito a partidos y candidatos? Soy Roxana Noriega, hasta la próxima. Gracias. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!